Vamos a mirar para ti, Capricorniano y Capricorniana dentro de estas cartas del tarot y me sale el arcano de la pena y la carta de los sueños. En este instante, escúchame bien, aquí yo veo como una tristeza, hay una pena, una melancolía en estos últimos días del año 2013. Es como si tú te acordaras de alguien, signo de Capricornio. Lo que tengas que llorar, llóralo, pero esta energía no te puede agarrar iniciando el 2014 porque si no es como si estuvieras llorando todos los próximos 12 meses. Hoy, por eso debes vestirte de un color melón y vibras con el número 18. En estas 10 cartas del destino, los astros aquí me están hablando de una nueva evolución, de una nueva tierra, veo en estas cartas compromisos y sobre todo, hay una conversación familiar donde te van a estar comentando como un secreto, algo oculto que viene con fuerza para ti, signo de Capricornio. Viendo estas cartas del tarot, un hombre rubio, un hombre catire, de ojos claros, un hombre que realmente puede estarte allí conectando ante algo grande o también veo conversaciones muy contundentes, especialmente con tus superiores y jefes. Dentro de estas cartas del tarot hay una excelente evolución y hay una compra, no sé, hoy vas a salir allí como a un centro comercial, un sitio donde te vas a estar encontrando a alguien y te vas a llenar de felicidad. Viendo estas cartas del tarot, hay algo relacionado con un objeto perdido, lo vas a estar encontrando en tu salud. Cuida tu piel, signo de Capricornio, sobre todo, de no estar exponiéndola al sol. Y veo dentro de estas cartas que vas a recibir una llamada o una noticia del extranjero para estos días. Bueno, finalizando con los signos del elemento tierra.